Y solo puedo decir que hoy me siento muy orgullosa y muy honrada de que me consideréis alicantina, porque Alacant es la mayor tierra del mundo. Almerián se ha afincado en Alicante desde 1993. Rosalía Mayor es una periodista con una larga trayectoria profesional. Tras ejercer su oficio en Estados Unidos, trabajó en diversas revistas especializadas en Madrid y una vez instalada en Alicante en la edición de ABC. En 2019 se convirtió en la primera presidenta de la Asociación de la Prensa de Alicante, fundada en 1904. Este año ha sido nombrada alicantina de adopción. Es lo primero un orgullo y una satisfacción inmensa. La verdad es que cuando se lo dieron a mi suegro hace 13 años, nunca pensé que iba a estar yo en el mismo sitio donde él ocupaba ese protagonismo, porque él había hecho muchísimo por Alicante y yo estoy abrumada de pensar que he podido conseguir, por ciertos méritos, para conseguir este reconocimiento. Así que mi más sincera agradecimiento para las casas regionales, que son las que me han propuesto, fundamentalmente la Casa de la Andalucía Juan Ramón Jiménez, que es mi casa, y el apoyo que he tenido también a parte de la Diputación y el Ayuntamiento. Así que inmensamente feliz. En 2015 la Federación de Fogueres de Sant Joan de Alicante le concedió el emblema DOR Honorific y en 2020 fue nombrada Andaluza del Año por la Asociación Casa de Andalucía Juan Ramón Jiménez y recibió el premio Toda una Vida del Aula de la Mujer del Instituto Superior de Ciencias de la Educación. Su trabajo le ha permitido conocer de cerca las tradiciones y la cultura licantina. He tenido la suerte de que mi trabajo me ha permitido conocer bastante la provincia, tanto físicamente, cuando estaba en el ABC, que hice muchísimos reportajes sobre medioambiente, me permitió conocer una provincia que no es solo sol y playa, es montaña, es humedales, es una riqueza espectacular. Y luego cuando estuve en Canelobre y el Salpo me permitió conocer también todo lo que es la parte más cultural, de tradiciones, etcétera, de la provincia. Así que he tenido mucha suerte de los trabajos que he tenido de conocer a fondo la provincia. Y luego sí, he estado muy involucrada con las fiestas, las costumbres, las tradiciones, Semanas Santas, etcétera. Así que honradísima de poder representar a Alicante. Este reconocimiento del que se cumple este año su vigésima edición tiene como principal objetivo reconocer y agradecer la vinculación, trayectoria y defensa de la provincia, de personas que no han nacido en ella, pero que viven aquí. Tras el acto institucional que ha contado con el acompañamiento musical del grupo de tambores de la Asociación Ellineros, la licantina de adopción, acompañada por el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha firmado en el Libro de Honor de la Diputación.